Pa' los elote Por andar en la loquera Me mandaron pa'l otro lado Con mi jefa y mi carnala Por andar muy alocado Tardamos más de un mes En poder pasar Pero mis jefes locos Se tuvieron que regresar Por un encargo de la iglesia Y mi carnala se juntó Me puse a trabajar Y mi vida cambió Dos jales a la semana Más de ochenta horas Pa' ayudar a la familia Y pagar la droga Le dicen el Pinky Jesús o Celos El camino de la vida Sabe que está bien cabrón Empezó de lavaplatos Ahora está en la cocina Sus compitas lo apoyaron Le tiraron esquina Bien pedote con su homie Chocaron el carro Se fue pa' la basura Todo desmadrado La pinche policía En corto los arrestaron Decían que podía A México regresarlos En la última loquera Un compa lo filerearon Quienes fueron su ruca Salió preguntando Salió preguntando Con mi compa el cuadrado Le brincamos a los putazos Nos corretearon macizo Pero no nos alcanzaron La vida mala no dejó Loco nada bueno El tiempo pasa rápido Esto está culero Andando en la loquera Andando en la loquera Bien perdido Y sin rumbo Ya me conocen Donde quiera Yo la asumo Cambios ocupamos Pa' salir del huacal No sabes si está bien Cuando está mal Si le chingas Al jale Puedes lograr cosas grandes Conocer a la gente Lear Alejarte del desmadre Agradezco a mi familia Por hacerme un guerrero Por sus consejos Soy yo quien soy Gracias a ellos Orgulloso de lograr Todo desde morro Cumplir mis sueños En México estaré muy pronto Con toda mi familia Que los extraño Y los quiero Que suene el apodo De leyes Los represento Saludos a la raza loca Chamacos locos De la 22 Ayros latosos Barros Santiago Acá de New Jersey La Santa Grifa Y a toda la raza Que rifa Ja ja Ahí está Perra Ese chullo celotl Ya te la sabes perro 821 Undersay 821 Pra Jaguar Ocelotl Ocelotl Ya Ya Ocelotl 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 El Ocelotl Arre